Muy bien hermanos, el siguiente canto especial tiene por título, Él vive hoy. Amén. 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 Y ahora espero, me darás la eternidad, Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él. No temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero, me darás la eternidad. Amén. 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 Gracias por protegernos y también gracias por proveernos de las bendiciones que hoy hemos recibido. Señor, que todo lo que ha quedado en los bolsillos de cada hermano, cada hijo tuyo, pueda solventar sus gastos durante todos los días de su vida hasta el fin de año. Amén. proveeles de alimento proveeles de salud proveeles de felicidad y sobre todo que tú seas el centro de cada hogar en cada uno de ellos gracias te da nos sentimos contentos oh Dios en esta hermosa hora porque ya nos has escuchado nos levantamos con esa felicidad y con esa bendición que nos regalarás durante todos los días de nuestra vida en nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos amén antes de escuchar el mensaje de esta mañana vamos a elevar nuestra mente hacia el trono de la gracia deleitarnos con este hermoso canto la lengua de Canaán me pueden poner la pista y podamos meditar de esta hermosa alabanza como si pudiese hablar la lengua de Cana te diría un poco de la gloria de un mundo mejor tú si pudiese hablar si pudiese hablar la lengua de Cana te diría un poco de la gloria de un mundo mejor de un mundo mejor donde noche no hay donde noche no hay en polverero es luz con el cielo o el cielo o el cielo no es como la tierra o el amor o si pudiese hablar en la lengua de Canaán en la lengua de Canaán estaban encubidas en letras de oro los nombres de los 144.000 después de mirar la gloria al templo salimos y Jesús las dejó para ir a la ciudad pronto oímos su amable voz que decía vengan pueblo mío han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad sufrieron por mí vengan a la cena que yo mismo serviré y nosotros exclamamos aleluya gloria y entramos en la ciudad vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo vuestra vista la abarcaba toda vi el fruto del árbol de la vida el maná almendras higos uvas granadas y muchas otras especies de frutas le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto pero me respondió todavía no debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo a veces me parece que no puedo ya permanecer aquí tan lógrimas me resultan todas las cosas de la tierra me siento tan sola pues he visto una tierra mejor que no puedo ya no puedo ya o si podiese volar por paloma por cielo y mar navegar y cruzar el jordal al mundo mejor y la tierra no hay y el gordo es luz con el ángel más no hay hoy el cielo no es como la tierra Oh, sí, pues sí, hablar la lengua de Cámaras Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Alabados a nuestro gran Dios, amén Vamos a entonar el 55 para iniciar este culto Amén 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 Amén. De rodillas con reverencia, por favor. Amén. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos hemos congregado en este lugar que por tu presencia es santificado. Amén. Queremos pedirte Señor con humildad que tu Espíritu Santo nos eleve hasta el trono de tu divina gracia y que tus santos ángeles acompañen a nuestras alabanzas. Bendice a todos tus hijos presentes, a cada familia aquí representada, a cada congregación, a cada centro misionero, a cada iglesia. Señor, hemos venido aquí porque necesitamos de ti. Suple, Señor, todas las necesidades de tus hijos por medio de las riquezas en Cristo Jesús. Perdona nuestros males y pecados, nuestras equivocaciones, el orgullo, la arrogancia, la incredulidad, la falta de fe. Cuántos males que hay en el corazón, hoy Cristo Jesús venga y nos sane. Pedimos, Señor, que seas con los enfermos, con los hermanos que están aquí, que tienen dolencias. Quizás algunos no tengan dolencias, pero también tienen preocupaciones. Suple, Señor, todo esto en Cristo. Ven y obra en nosotros un milagro. Haznos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Fortalece nuestra fe y que esté viva nuestra esperanza de estar listos cuando Cristo venga. Bendice este lugar, este centro misionero. Y, Señor, pedimos que bendigas esta escuela que tú has diseñado en preparación para la proclamación del mensaje del tercer ángel. Cuando la tierra sea llena de tu gloria. Mientras estamos aquí todavía, ayúdanos a depender de ti. Permite, Señor, que estemos unidos al cielo en Cristo Jesús. Que no nos soltemos de tu mano divina y que podamos ver el poder de lo alto manifestado en tu iglesia. Quédate con nosotros en esta hora. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, feliz sábado a todos. Dios les bendiga. Esta es la parte central y la parte final de la programación de esta mañana. Si alguien quiere ocupar lugares, aquí hay dos lugares más. Hay tres, hay una silla más acá. Hay dos lugares acá también. Hay más sillas, hermanos, y los que deseen venir, estar más cómodos aquí en lo fresco, los que se les está dando el sol, aquí pueden estar, hermanos. No tengan pena. Hay lugar para todos en la casa de Dios. De acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, hay una crisis en el mundo. Una gran crisis. Y cualquiera podría decir todos los problemas que están envolviendo al planeta en este momento. Todos los problemas. Pero una de las principales cosas que están pasando en nuestro tiempo, la raíz... Gracias, hermanos, Silvita, muchas gracias. La raíz de todos estos males que estamos viendo y viviendo día a día en los noticieros y las redes y los medios, la clave y el problema principal es la falta de fe. Aún el Evangelio de Lucas nos dice ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe aquí en la Tierra? Este es el problema principal. La lucha del planeta, la lucha del ser humano. Y es por eso que tenemos que entender y comprender que necesitamos una nueva experiencia para poder llegar al final. Dice la palabra del Señor en Mateo 15, 21 al 28. Vamos a ir despacio leyendo estos textos. Mateo 15, 21 al 28. Pero vamos a ir desde el 21, los que tengan su Biblia a la mano. La palabra del Señor nos dice Y saliendo Jesús de allí Se fue a las partes de Tiro y Sidón Y aquí una mujer, ¿de dónde? Cananea Que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole, ¿qué cosa? Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es malamente atormentada Por los del demonio Cuánto quisiéramos que se atendiera la aflicción De una persona, mujer o hombre Cuando clama Pero dice la palabra del Señor en el siguiente verso El verso 23, miren lo que dice allí ¿Qué dice allí? Mas él no respondió palabra Y no puedo quedarme mucho aquí Aunque hay mucho que decir acerca de este texto De esta parte ¿Por qué el Señor no respondió palabra? Entonces llegando sus discípulos Dice la siguiente parte del 23 Le rogaron diciendo ¿Qué cosa? Dice mi versión Despáchala ¿Qué dice su versión? Despídela Ni siquiera la habían escuchado Pero ya pedían ¿Qué cosa? Que no la hiciera caso ¿Sí? Despáchala Despídela Pues da voces tras de ti Si alguien nos cierra las puertas Si alguien nos cierra las puertas de los baños Porque nos puede caer la cortina Porque hace corriente de aire Por favor Los que vayan al baño Cierren la puerta al salir Al entrar y al salir Por favor Y entonces la palabra del Señor Nos dice aquí Despáchala Pues da voces tras de ti ¿Por qué Jesús? ¿Por qué los discípulos dicen Despáchala Despídela ¿Por qué Jesús guarda silencio? Porque venía un acontecimiento Muy importante La mujer era cananea No lo olviden Los libros de Isaías Jeremías Y Ezequiel Dan evidencias De lo que era Canaán Acuérdense ¿Por qué los discípulos Piensan así? Porque venía de Canaán Era cananea Y los discípulos sabían Que los que venían Los de Canaán Los cananeos ¿Cómo eran? Paganos Idolatras Es más El pueblo de Israel Tuvo muchos problemas Con esas naciones vecinas Eventualmente Los israelitas Siendo vecinos De los cananeos Siguieron algunas costumbres En contra ¿De qué cosa? De la voluntad de Dios Canaán Los cananitas Tenían costumbres Depravadas El incesto Era parte De sus ritos Religiosos Los hijos de Can Forman las naciones Que luego serán Los peores enemigos De Israel Egipto Canaán Asiria Babilonia Los filisteos Y por eso Posteriormente Dios anima a Abraham A tomar la tierra De Canaán Desde que el pueblo De Israel Entró a la tierra Prometida Hasta la caída De Jerusalén En el año 587 Antes de Cristo Israel estuvo Influenciado Por el culto Cananeo A Baal Tanto que los profetas Denunciaban Constantemente Estos actos Idolátricos A Sherat Esposa y madre De Baal Diosa del sexo Y la guerra A Sherat O a Sera Dice la Biblia Dio a él Una extensa Familia No menos De 70 Dioses Y diosas El símbolo De su culto Era el árbol Sagrado Una estela Que se erigía Junto al altar Estelas que En el antiguo Testamento Eran condenadas Derribadas O quemadas Jeremías 10 Nos habla Cerca De los árboles Puestos cerca Del altar Que no eran otra cosa Que adoración A Baal Y ahí está el texto No me detengo Ustedes lo pueden ver Jeremías 10 El árbol de navidad El paganismo La adoración Del supuesto Jesús Del 25 de diciembre A la diosa Sera Adorando a Dios Adorando A Satanás Al diablo Dice Deuteronomios 16 21 al 22 No plantarás Ningún árbol Para acera Cerca del altar De Jehová Tu Dios Que tú Te habrás hecho Ni te levantarás Estatua Lo cual Aborrece Jehová Tu Dios Deuteronomios 16 21 al 22 Baal Dios del viento Y de la tormenta Fue también conocido Por los nombres De Alín Y Zabul Era considerado Uno de los dioses Principales De los cananeos Anad Es la esposa De Baal La cual es Descrita Por sus tendencias Violentas Sádicas Su función Era de prostituta Divina Encargada Del ritual De la prostitución De la religión Cananea Diosa del amor Y de la guerra Astoret O Astarté Semejante a Anad Quienes eran Los dioses Que regían La fecundidad En humanos Y animales Jam Es descrito Como la personificación Divina del mar De Jam Se dice Que es el hijo Y amado De él Y cuenta Con su favor Para alzarse En contra de Baal En el relato Mítico Junto a Mot Y a Taru Juegan un papel Importante En la Oposición A que Baal Se proclame Rey de los dioses Esta es la Idolatría Las divinidades Cananeas Junto a Mot Y a Taru Dioses cananeos Ellos juegan Un papel Importante En la Oposición A que Baal Se proclame Rey De los dioses Había guerra Entre los mismos Dioses cananeos Mot Otro dios cananeo Es definido Como el dios De la muerte Es el gran Enemigo de Baal A quien una vez Mató Mot Tiene el báculo De la esterilidad Y la viudez Y tiene la capacidad De cesar La producción De la viña Dagón Otro dios cananeo El dios del grano Que los filisteos Adoptaron Como la cabeza De su panteón Y la palabra Panteón Significa lugar De todos Los dioses ¿A poco en el sepulcro Están los dioses? Por eso la palabra Panteón No viene en la Biblia Es una palabra Secular Latina Pagana Voy al panteón No Voy al cementerio Voy al sepulcro El sepulcro El sepulcro Pero Dagón Para ellos Para los cananeos El dios del grano Que los filisteos Adoptaron Como cabeza De su panteón O sea Cabeza De todos los dioses En los textos Ugaríticos Era considerado Como hijo de él Y padre De Baal Y este Específicamente Representaba El dios Pez El dios Pez Que todavía Se sigue Idolatrando En nuestros días Dagón Representaba El sol Que cuando Se ocultaba En el mar El sol Cuando se ocultaba En el mar En la península Ibérica Había Moría El dios Sol Pero resucitaba Como un pez Y de ahí viene Dagón Así que Era El dios Inmortal La adoración Del sol A través Del pez Había otro dios Cananeo Resheb Es denominado El dios De la pestilencia Y también Dios encargado Del mundo interior Shulman Otro dios Cananeo El dios De la salud Y también Está asociado Al bienestar Koshar Es denominado El dios De las Artesanía Era descrito Como un hábil Inventor De todo lo que es Bello Desde joyas Hasta armas Y mansiones De los dioses El patrono De la música Ataru Otro dios Cananeo Definido Como el dios Del desierto Juega un rol De contrincante A Baal Junto a Yam Y Mot Sin embargo Su papel Queda reducido A un bufón De la historia Pues su actuación No pasa De las palabras Sapsu Diosa del sol Tiene una función Ambigua En el mito Bálico Representa El aspecto Astral Poco articulado De la mitología Menor Bien La cultura Cananea Era una cultura Perversa Idolátrica Pagana Satánica Los cultos A Baal y Acera Contenían elementos Incespuosos La cultura Cananea Permitía El incesto Y el incesto De por sí Es una abominación Biológica El adulterio Para los cananeos Era una práctica Común Era costumbre El que los seguidores De la diosa Istar Tuvieran sexo Entre ellos Aunque no estuviesen Casados Miren de donde viene Todo el adulterio Porque consideraban Que tener sexo Con sus Correligionarios Era una forma De adoración Y luego Que más hacían El culto Amolok Envolvía Sacrificios De niños Que eran Quemados Vivos El primogénito En esa cultura Era parte De su culto Religioso Tan importante Era que Entre las mujeres Que habían tenido Bebés En esos meses Se consultaban Y se platicaban Tú ya sacrificaste Ya quemaste A tu hijo Sí yo ya ¿Y cuándo lo quemas tú? Era normal Porque era un privilegio Y era una alegría Rendirle culto A Molok Entregando a su hijo Al fuego Por eso Dios mandó A exterminar También a niños Muchas veces ¿Por qué razón? Porque los niños Desde antes de nacer Estaban ofrecidos A los dioses O sea ¿A quiénes? A los demonios Y desde pequeños Eran poseídos Y manejaban Desde niños La brujería Muchos historiadores Han hablado Acerca de esto Y han encontrado Urnas De osamentas De niños Sacrificados En muchas partes De esa zona En Génesis 19 Se nota Que los hombres De la ciudad Desde el mayor Hasta el menor Se estaban agolpando A la puerta De los ¿Se acuerdan ustedes? Ciudad cananea Porque querían Tener sexo Con los varones Que los visitaron Y decían Tocaban Y agolpaban A la puerta Déjanos conocerlos Y la palabra Conocer Lleva la connotación De intimidad Y conoció Adán A su mujer ¿Y quién nació? Uno de sus hijos Y conoció Abraham A Sara Y nació Isaac La palabra Conocer Y esa es la misma Palabra Que menciona En el libro De Génesis 19 Que no era otra cosa Que tener intimidad Pero luego No solamente Querían con esos hombres Sino aún Con los ángeles Canaán Practicaba El bestialismo Lo que actualmente Se conoce Como la zoofilia Que se está Poniendo En algunas Constituciones De los países Ya En Canadá Y otros países Del mundo Ya había animales Habituados A tener sexo Con humanos Y eso era Una terrible Abominación De hecho En algunos Pasajes bíblicos Dios ordenó Exterminar No solo a las personas Sino también A los animales Y hermanos Mucho cuidado Con sus mascotitas Y sus animalitos Porque Satanás Es tan astuto Que la humanización Hacia los animales Está llevando A la zoofilia Al bestialismo Moderno De Canadá Duermen con ellos En su Ya Primero estaban En el porch Luego entraron A la sala Porque todo eso Lo están haciendo Los cananeos Modernos Ahorita vamos a decirles Quienes son Los cananeos Modernos Después entraron A la recámara Después a la recámara Entraron a la cama Satanás es astuto Hay mucha gente Es tan inocente Que no se da cuenta Por donde va El enemigo Se ha descubierto Que muchos De los que están Humanizando A los animales Es porque Están buscando Intimar con ellos El bestialismo Las mascotas Son bonitas Son buenas Cuídenlas Pero tienen su lugar No las humanicen Por favor Porque Satanás Está trabajando Fuertemente Atrás de esto Los canales De Animal Planet Los National Geographic Nunca mencionan Al Dios Creador Se centran En las criaturas Y los derechos Y garantías Constitucionales En los animales Se está llevando A una Idolatría Perrolatría Y no solamente eso Todos los animales Que los están Humanizando Hay gente Que ya se casa Con su mascota Es terrible Pero bueno Esto pasaba Allá Allá atrás Pero acuérdense Que así como Los días anteriores Volverá a suceder Poco antes De la segunda Venida de Cristo Encontré una persona Por ahí ¿Cómo se llama Tu perro? No le digas Perro por favor Se llama Roberto Porque ya no se llama Terrible Oso No se llama Viento No se llama No se llama Los nombres Que tenemos Y la gente Es tan inocente Que dice No, 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 no Es que este De veras No me falla Este es el que me recibe Cuando llego a la casa Este nunca me ha fallado Si es posible Lo voy a heredar Y Satanás se ríe Cuando emocionalmente Un animal mueve A una persona Mueve a una persona Cuidado Cuidado Los cananeos practicaban El homosexualismo Era una práctica Homosexualismo Era común En las tierras De los cananeos Era muy común Y hoy les llaman Gays ¿Qué significa La palabra gay? ¿Alguien me dice? ¿Qué significa La palabra gay? ¿Eh? ¿Mana Lorena? ¿Qué? No, gay La palabra en sí Gay Feliz ¿Cómo todo Satanás Lo está diseñando Para que no suena Sodomita Eso significa Sodomita Pero le dicen Feliz Y su logo Es el El arcoiris Del pacto De colores Así está el mundo Ya Así está viviendo ¿Por qué Mandó Mandó Dios A exterminar A los cananeos? Casi por nada ¿Verdad? Canaán ¿Por qué Tenía que ser Canaán? Porque esos No se vinieron A México Mejor Tenía que ser Esa tierra Canaán Era la tierra Que Dios Le había prometido A Abraham Y ahora Su pueblo Iba a reclamarla El pueblo De Dios Israel Tenía que hacer Una limpieza De su tierra Antes de poder Habitarla La tierra Más difícil Era la tierra Que Dios Quería Porque desde ahí Tenía que proclamarse A todo el mundo El mensaje ¿Y saben por qué Canaán? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no escogieron Una tierra Más tranquila? ¿Por qué no escogieron Una tierra Donde no hubiera Tanta perversidad Y tanto pecado? ¿Por qué razón? ¿Por qué tenía que ser Canaán? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser Canaán? Es que venía A acabar con el pecado Sí, yo todo eso Lo sé, hermana ¿Pero por qué ese lugar? ¿Eh? A ver este Ahí está El ombligo del mundo Ahí estaba El centro de la tierra Donde se iba a alumbrar Todo el mensaje Amén Y por qué Entonces Satanás También lo eligió Porque no quería Que el mensaje De Dios Se diera Porque no quería El evangelio Que se esparciera Y entonces Vino la guerra Tremenda ¿Sí? Dios mandó A su pueblo A limpiar esa tierra De costumbres Paganas Que eran Contrarias A la ley divina Y que corrompían A las personas En gran manera Cuando se examinaba Más de cerca La civilización cananea Se verá Que las prácticas Que incurrían En esa cultura Son consideradas Hoy grandes crímenes Dios que ordenó El exterminio De toda raza Los ateos Atacan mucho a Dios Obviamente Y dicen que Dios Es un genocida Porque mandaba Matar hasta niños Animales Primero que nada Lo que pasó En Canaán Cuando había incestos Por ejemplo No fue un genocidio Sino un castigo De la pena capital Tenía que ser así Ahora pues hay cárceles Aunque el mal Ha crecido tanto ya En la corrupción Así que Para ese momento Cuando no habían cárceles Ni sistemas de derechos En esa nación Dios ordenaba El exterminio Recordemos El diálogo Que tuvo Jehová Con Abraham En Génesis 18 Antes de destruir A Sodoma La ciudad cananea Por su pecado Abraham le preguntó Que si hubiera allí 50 justos Él no la destruiría Le preguntó Que si destruiría La ciudad Pues dijo que no Y fue 40 30 10 Y tuvo que destruirla Porque no había Ni 5 ¿Cuántos se salvaron En Sodoma? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Están seguros que tres? Uno se salvó Y todo raspado Uno se salvó Claro Estaban contaminadas Imagínense Cómo estaba Canaán Que Dios mandó Exterminar a todos Ahora entendemos Por qué los discípulos Le dijeron a Jesús A esa mujer cananea Que gritaba Hijo de David Socorreme Despachala No queremos Ni tocar Ni ver ¿Por qué? Porque los cananeos Eran cosas serias En la maldad En la perversidad En el ocultismo En la brujería En el satanismo En todo lo sucio ¿Por qué Jesús guardó silencio? Porque iba a mostrar Que en medio De las tinieblas Más profundas Dios tiene misericordia Amén Si Noé y sus hijos Tuvieron el perfecto ADN Siendo perfecto En sus generaciones Significa que Noé Tenía un ADN Puro E incontaminado Pero eso no significa Que sus hijos No pecaron La Biblia es clara De hecho Noé estaba Ebrio Dice la escritura Ahí fue Cuando su hijo Can pecó En contra de Noé Lo que resultó En una ¿Qué cosa? Maldición Sobre el hijo de Cam Que se llamaría Canaán Pero la historia Sería bonita Si ahí hubiese terminado Pero hay algo terrible Que pasa En este tiempo ¿Cuál fue el pecado Por cierto De ese hombre? Algunos interpretan Ver la desnudez De su padre Pero esta Era una expresión Idiomática De tener relaciones Sexuales Mientras Noé Estaba ebrio Eso es muy feo Y lo dice Levíticos No veas la desnudez De la esposa De tu padre No veas la desnudez De la hija De tu padre Significa no intimar Relaciones ilícitas Aún entre parientes Condenado Y yo no voy a entrar Más en detalles Porque hay mucho En el mundo En este aspecto Quienes se casan Con sus primos Es mi prima Pero ya es la tercera Dios dijo Que no ¿Sí? ¿Ya están permitiendo Que se casen Con papás? Ya Hay Esta es una barbaridad Lo que se está pasando No dudamos De que Cristo Esté a las puertas Porque ya están llegando Los días de Sodoma Nuevamente Fue una perversión sexual La que causó Que la descendencia De Canaán Se volviera maldita Fueron sus perversiones sexuales Las que lo llevaron A todo tipo De desviaciones Y perversiones Las razas Las razas híbridas Nacidas De los cananeos Tales como Los hititas Amalecitas Kenitas Y otras razas Antiguas Con las cuales Les fue prohibido A israeles Entremezclarse Y casarse Acuérdense Porque hay que salir De las ciudades Esta perversidad Está creciendo Al rato Las leyes Ya las leyes Están defendiendo El pecado En Suecia Por ejemplo Si usted dice Que la homosexualidad Es pecado Es llevado a la corte Es llevado a corte Es llevado a corte Esas mismas razas Antiguas Que instituyeron En sus vidas diarias Prácticas paganas Adoración demoníaca E idolatría Viven hoy todavía Todavía Están vigentes ¿Han oído hablar De los Illuminatis? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes serán Los Illuminatis? Miren quiénes son La mayoría No está consciente De que los miembros Del más alto rango De los Illuminatis De las sociedades Secretas Ocultistas Se refieren A sí mismos Como qué cosa Los hijos de Caín Y los hijos de Cam La simiente Se ha ido Traspasando Desde Cam El hijo Maldito de Cam De Canaán El hijo Maldito de Cam Todos Los que están Detrás De los gobiernos Todos Todos los que Tienen el poder Del dinero Los que tienen El poder De las comunicaciones Los que tienen El poder En todas Las esferas De la tierra Son Illuminatis Son Illuminatis Hijos de Canaán Hijos de Caín Los Illuminatis Son la organización Secreta más Poderosa del planeta Entero Esta agrupación Está conformada Por una elite Exclusiva Que pretende Dominar al mundo Tanto ideológica Como política Y económicamente Y religiosa Esta elite De Illuminatis Pertenece A los grados Más elevados De la masonería Se le conoce Como el gobierno Invisible Detrás de los gobiernos Y son ellos Los responsables De los eventos Mundiales Por su gran poder Son los responsables De la segunda guerra mundial Del hundimiento Del Titanic De la muerte Del presidente De los Estados Unidos En los años 60 F. Kennedy Son los responsables Bueno Son los responsables De la pandemia Para ser más exactos Y del coronamiedo Saben Cómo trabaja Satanás Así trabajan Con él Los Illuminatis Son personas Muy ricas Y poderosas Que controlan La economía A través del control De los bancos centrales La política local E internacional De los Estados Unidos El plan De ellos Es el mismo Plan que tenía Nimrod ¿Cuál era el plan De Nimrod? Hagámonos Un nombre Edifiquemos Una torre Que llegue Al cielo El plan De la rebelión Contra Dios Contra su santa ley Contra su santa ley El largo camino Para lograr El movimiento Ecuménico De hoy en día Tiene Amplio Este Relevancia Y casi Alcanza su cumplimiento El nuevo orden mundial Y el ecumenismo En la unión De todas las religiones El nuevo orden mundial Es un plan Diseñado Por Adán Weshaw Creador De los Illuminatis Que encuadró Dentro De la moderna Teoría De la Conspiración Para unir Al mundo Los Illuminatis Se han infiltrado En los partidos Políticos De todos los Países Incluyendo Estados Unidos Ambos son Illuminatis Republicanos Y demócratas Tanto que el republicano Como el demócrata Los Illuminatis Han creado sectas Para causar confusión Entre cristianos Los Illuminatis Trabajan Desde los pequeñitos Como los cananeos Que ofrecían A sus hijos Al fuego También Los Illuminatis Empiezan A programarnos Y a enseñarles El camino De intergénero Que no importa La etiqueta X Que se puede Hacer Magia Desde niños Todo Hacen los Illuminatis Manejan El entretenimiento Para niños Manejan El entretenimiento Para adolescentes Manejan La música Y el entretenimiento Juvenil Manejan Los deportes Manejan Todo lo que Tenga que ver Con la música Y manejan Por lo que Entretiene la gente Después del sábado De noche Palomitas Y Hollywood Ellos lo manejan Y no voy a hablar De este tema Quizá en la semana Hablemos De como A través de ellos Satanás Está diciendo Cosas que vienen A su modo Hasta están Profetizando Los estos Muñequitos ¿Cómo se llaman? Los Los Simpsons Ahora salen Que son profetas De todo Hablan hasta Del fin del mundo Y eso es lo que Ven muchos niños Controlados Por los Illuminatis Satanismo Para niños Iglesias Y sectas Que están Unidas A ellos Y Por si fuera Poco La jerarquía Vaticana Empezando Desde su Cabeza Que es Jesuita También El Papa Está dentro De la jerarquía Illuminati Y lleva Cambios Transacciones Con ellos Y coordina Sus acciones Acorde a Sus instrucciones Conspiraciones Secretas Del Vaticano Propone El Papa ¿Qué propone? Estemos unidos Hay que hacer Un pacto Global Por la educación La educación Egipcia Los Rockefellers Ellos Dicen Necesitamos Un control En la religión ¿Qué dice el Señor En su palabra? Salir De ella Pueblo Apocalipsis 18 4 ¿Qué dice el Señor En su palabra? Cuando viene La abominación De la desolación Que estará En el lugar Santo Que predijo El profeta Daniel ¿Qué cosa? Huyan Salgan Aunque hayan Dos o tres Alacranes Por ahí En el camino Claro Hay ajo Suficiente Y carbón Vegetal Me acuerdo Cuando me picó Ahí antes Andrés El médico Que me ayudó Barro Con 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 carbón Vegetal Y ya no pasó El veneno Para nada Y lo que sea Llegará el momento Dice la palabra Del Señor En Juan Que el Señor Protegerá Sus hijos Hasta un De serpientes Y venenos El Señor Protegerá Su pueblo Pero su pueblo Tiene que obedecerle Hay tantas cosas Que pasan Y que pasarán Como los días De Noé Como los días De Lot Serán los días De la venida Del hijo Del hombre De donde venía Esta mujer De Canaán De donde venía Es terrible Que gritaba Esa mujer Hijo de David Ten misericordia De mi Eso dice El verso 22 Mas él No respondió Y los discípulos Luego dicen Despachala Y entonces El Señor Empieza Un diálogo Especial Para la enseñanza De sus discípulos Y de nosotros Entonces ella vino Y le adoró Diciendo Dice el Verso número El 24 Miren Miramos Desde el 24 Y él Respondiendo Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel El primer plan De la predicación Del evangelio Del Señor Jesucristo Era para las ovejas Perdidas De Israel Pero a los suyos Vino Y que cosa Y entonces Tuvo que irse A las otras Y entonces Ella reclamando Reclamando Lo que el Señor Le dice Vino Y le adoró Diciendo Señor Socorreme Verso 26 Respondiendo Él le dijo No está bien Que cosa No está bien Tomar el pan De los hijos Y echárselo A los perrillos Porque los discípulos Decían Despáchala Échala No la recibas Porque veían A los gentiles Como perros Nada más Que le dicen Con cariño Perrillos ¿Qué responde El Señor? Ella dijo Sí Señor Más los perrillos Comen De las migajas Que caen De la mesa De su Señor Amén ¿Qué significa eso? Que donde quiera Que esté la persona Donde quiera Que sea Que no merezca Nada Que esté En la peor pudrición O tiniebla De su vida Hay esperanza Y luz Hay salvación En Jesús Amén Y ella se aferró Al único hilo Que la llevó Al milagro Que deseaba En su corazón La fe Hermanos Cuando es verdadera No tiene límites ¿Quién aceptaba De los discípulos A esta mujer? ¡Nadie! De repente Jesús guarda silencio Pero la fe No tiene límites Cuando es verdadera Ni fronteras No se cansa Es capaz De afrontar Todos los riesgos Vencer todos los miedos Superar todos los obstáculos La fe Cuando es verdadera Es sencilla Y humilde Quien cree de verdad No se angustia Por nada Ni por nadie Porque la fe Es confianza En la verdad de Dios Que sabe lo que hace ¿Por qué lo hace? En el amor de Dios Que todo lo puede En la bondad de Dios Que siempre quiere Nuestro bien Amén Quien cree de verdad Sabe que después De la oscuridad Viene la luz Que después De la tempestad Viene la calma Que después De la noche Llega el amanecer La fe profunda Y confiada Es alimentada Y fortalecida Por la oración Fervorosa Y valiente Como la de esta mujer Cananea Que no escatima Esfuerzo Para lograr Lo que busca Y que Jesús Se detenga Escuche su petición Y sane a su hija Enferma Amén La fe profunda La fe profunda Y confiada Es reconocida Siempre por Dios Que penetra Los corazones De quienes Se acercan A él Y es atendida Siempre Algunas veces Muy rápido En otras ocasiones Dios se queda En silencio Como Jesús Aquí Como si no oyeran Ni viera nada Pero el silencio De Dios Siempre es acción Amén Con toda sabiduría Para nuestro bien Todo tiene Su tiempo ¿Por qué pedí Auxilio A esta mujer Cananea? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Por su hija Que estaba Atormentada Por los demonios Esta semana Hemos escuchado Las principales Oraciones De esta semana Han sido Por nuestros hijos Por nuestras hijas Y hermanos No se cansen Si el Señor Ayudó A una mujer Canané ¿Cuánto no ayudará A una mujer Cristiana Aquí? Amén No se Cuánto Traigamos En nuestro corazón Como aquella mujer Quizás alguien Esté orando Por su esposo ¿Vieron cuánto Le costó A la hermana Ruth? Cuántas lágrimas Pero el Señor Le respondió Quizás alguien Esté orando Por su esposa Yo no sé Pero todos Tenemos un problema Una carencia Una carencia Gracias a Dios Por las carencias Y los problemas Que tenemos Porque de esa manera Lo buscamos Amén Lo buscamos Con fervor La mujer Cananea Nos da una gran Lección Que tenemos Que aprender Con exactitud La fe De esta mujer Nos enseña Que abrir Nuestra mente Para acceder A su verdad Que lo supera Todo Que debemos Abrir el corazón Para recibir Su amor Que purifica Nuestro pasado Llena de sentido Nuestro presente E ilumina Nuestro futuro Con la luz De la esperanza En Cristo Jesús Amén Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer ¿Qué cosa le dijo? Grande es tu fe Sea hecho contigo Como quieres ¿Y qué sucedió? Fue sana Su hija Desde aquella hora Amén Amén ¿Qué le queremos Pedir al Señor hoy? Solamente por fe Nuestro peregrinaje Aquí en la tierra Cada día Será más difícil El camino Será más estrecho La prueba Será más dura De tal manera Que la fe Tiene que fortalecerse Y hermanos ¿Cuántos males hay En nuestra vida? ¿A quién le queremos Llevar a Jesús? ¿Qué alma Y qué corazón De los aquí presentes Está clamando Jesús Señor Hijo de David Ten misericordia Habrá alguien aquí Hermanos Que esté clamando Como aquella mujer Por su hija Por su hijo Por su esposo Por su esposa Por su problema Por su salud Jesús hoy quiere Sanarnos Y quiere darnos Una fe Poderosa De tal manera Que veamos Su gloria Amén ¿Cuántos quisieran Tener esta fe? Amén Vamos a colocarnos De pies Hermanos Salmos Segunda venida De Cristo Desea que el Señor Cuando venga Encuentre fe En cada corazón El mundo cada vez Es más cananeo Hay más maldad Hay más tinieblas Hay más problemas Pero si clamamos Como esa mujer El Señor Escuchará Y hará Milagros Amén Esta mañana Hermanos Vamos a pedirle Al Señor Que nos ayude En nuestra fe Que ayude En nuestra incredulidad Que nos despierte Al tiempo De la sensibilidad Divina Que nos Nuevamente Nos sintonicemos Con el cielo Y entonces Esa fe Hoy Sea el milagro Que necesitamos Amén ¿Cuántos quieren eso Hermanos De esta mañana? Y yo pregunto algo más ¿Cuántos desean Algo más especial En su corazón? Desearían Un milagro En su vida ¿Cuántos quisieran Que algo pasara Que el Señor Llegara Este momento A su corazón Y los haga Felices Y les dé paz Yo pregunto Si hay alguien Que quiere Especialmente De manera Personal De manera Especial Una oración Por usted Ven aquí Adelante Ven aquí Adelante Con toda Confianza Si queremos Si queremos Si queremos Otra vez Que el Señor Resucite En nuestra vida Y nuestro corazón Dios les bendiga Dios les bendiga Pasen aquí adelante Los que tengan Ese deseo Vas hermana El que quiera Que el Señor Hoy Especialmente Aparte de Todo lo que le pidamos Que son muchas cosas Que necesitamos Por nuestras hijas Por nuestros hijos Por nuestros primos Nuestros sobrinos Por el esposo Por la esposa Hay muchas necesidades Pero los que pasen Más adelante Hermano Raúl Vengan Hermana Elvira Vengan Pasen más acá Acá hay mucho espacio Vengan más acá Hermana Silvita Suban más Todos los que quieran Aquí entramos todos No importa Hermanos Dios conoce El corazón Y Dios conoce La necesidad Solamente Él sabe Solamente Él conoce Y nadie Debe de saberlo Porque ese es El único Que lo puede resolver Es el Señor Y tú quieres Que el Señor Haga algo Hoy en tu vida Con la fe De aquella mujer Vamos a aferrarnos A esa fe Que es la fe En Cristo Jesús Y que Él obrará Grandemente Hoy Hará milagros En nuestros corazones Lo puede hacer ¡Claro! Por eso Él nos invita Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Necesitamos Que Cristo Nuevamente Vuelva a nuestras vidas Vamos a pedírselo Al Señor No sé si se puedan Arrodillar Los que puedan Arrodillarse Con toda reverencia Y los que no Pueden orar así de pie En esta Hora Señor Gracias te damos Por la historia De la mujer cananea Que aunque venía De costumbres Tan perversas Tan oscuras Tuvo la fe Necesaria Para que tú Oraras Grande Es tu fe Le dijo el Señor Jesús Se ha hecho Como tú quieres La llave De nuestra necesidad Y la respuesta De nuestra petición Está en la fe La fe En Cristo Jesús Señor Bendice a toda La congregación Aquí Tómanos en tus manos Divinas Límpianos De toda maldad Consagranos Completamente A ti Haznos Nuevas criaturas En Cristo Toma nuestros Corazones Nuevamente Renueva nuestra vida Obra un milagro Allí Adentro Y que Tu nombre Sea glorificado Por siempre Los que estamos Aquí adelante Señor Cada quien Sabe por qué Vino Señor Obra un milagro En nosotros Permite Que la fe De Cristo Jesús Nuevamente Vuelva A nuestros Corazones Que el carácter De Cristo Jesús Brille allí Sanemos De las heridas Del alma De los problemas De la vida Cúranos Señor De los males Del pecado Del orgullo Del egoísmo De todos Los males Hacemos Haznos Hoy Limpios En tu nombre Nos ponemos En tus manos Y pedimos Tu bendición Para que Por la fe En Cristo Se haga Como queremos Para gloria Tuya En el nombre De Cristo Jesús Amén Que Dios Les bendiga Pueden tomar Sus lugares Que Dios Les bendiga Con reverencia Pasemos A nuestros Pasen A sus lugares Gracias Gracias a Dios Sin lugar a dudas Hermanos Un día En el cual El Señor Hizo milagros Especiales Hay siete milagros Que Jesús Disfensaba Milagros Que marcaron La verdad Y su poder Amén Y Hoy tenemos Un milagro Aquí entre nosotros Nuestra hermana Martita Navarro Ha tomado La decisión De entregar Su vida Al Señor Jesús Y ella Hoy se va A bautizar Para la gloria De Dios Amén Dios Está obrando Y no No es extraño Cuando nosotros Tenemos fe El Señor Obra No puede Detenerse No puede Detenerse Así que Mis hermanos Que le acompañan ¿Dónde están Los hermanos Que le acompañan? Somos Familias Ah bueno Buena noticia Para la familia Para gloria De Dios Que Dios Le bendiga Espérense Aquí tantito Ella Aceptó A Jesús Como su salvador Personal Y Esto el Señor Lo hizo esta semana Pero ustedes Hermanos Sembraron La cosecha Del Señor El doctor Kevin La consultó Ahí está el doctor Allá Y Después de consultarle Y entender ella Lo que necesita Su cuerpo También entendió Lo que necesita Su alma Y Ustedes son testigos Los que hemos estado Aquí Ella pidió Públicamente Ser bautizada Porque entendió El plan De Dios Para su vida Y le pregunto Hermana Martita ¿Cree usted En Jesucristo Y lo acepta Como su salvador Personal? Sí Amén ¿Cree usted Que el Señor Jesucristo Está en el Santuario Celestial Intercediendo Por usted Y que viene Pronto Por segunda vez? Amén ¿Cree usted En los diez Mandamientos Incluyendo el Cuarto Mandamiento Que es el Santo Sábado Para ser fiel Al Señor Y unirnos Que es el Sello De Dios Vivo ¿Lo cree usted? Amén ¿Cree usted Que su cuerpo Es el Templo Del Espíritu Santo Y que debemos Cuidarlo Para que El Espíritu Esté allí Y que debemos Abstenernos De todas las Comidas Inmundas Y tóxicos Y todas Las cosas Que son Venenos Para el cuerpo ¿Usted cree Que su cuerpo Es un Templo Y que hay que Cuidarlo Y se lo Entregue Al Señor? Amén ¿Cree usted En el Espíritu De profecía A través Del don Profético Dado Elena G. De Juay ¿Cree usted Y desea Conducirse Bajo ese Consejo También? Amén ¿Cree usted En la iglesia Adventista Del séptimo Día De la verdad Presente Y desea Ser miembro De esta iglesia Hermana? Amén ¿Cree usted En el bautismo Por inmersión Como expresión Pública De su fe En Cristo Jesús Y desea Hoy ser Bautizada Para la gloria Del Señor? Amén Que Dios la bendiga Grandemente Vamos a cantar El último himno Vamos a cantar El último himno El himno Número 500 ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudan Las directoras de canto? El himno Número 500 Después del himno Haremos la oración Y después de la oración Nadie se mueva De sus lugares Porque la hermana Pasa a este lugar A cambiarse Yo paso al otro lugar Y estaremos En un servicio de canto Hasta que estemos listos Abrimos las cortinas Para proceder A esta hermosa Ceremonia bautismada Amén ¿Hay música Para el himno 500? Cantemos así De pie Vamos a cantar En la capela Número 500 Aunque en esta vida Faltenme riquezas Aunque en esta vida Faltenme riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Alba tan perdida Alba tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando Pruebas me rodeando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo Que me rodean Que me rodean Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Frista cada raza de linaje humano puede impartirle de la salvación de una bella casa. Echa por sus manos, fue a prepararle para santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Amén. Después de la oración, hermanos, por favor nadie se mueve de sus lugares. Vamos a, ahora un servicio de canto, quitamos la mesa, van a quitar la lona y abrimos la cortina cuando les avisemos. Amén. Estén listos, por favor. Mientras cantaremos, hijos. Con reverencia, vamos a orar de rodillas, por favor, los que puedan arrodillarse. Eterno Dios y Padre nuestro, nuevamente, estamos delante de ti este día santo. Queremos pedir tu bendición para cada uno de tus hijos. Dios, gracias por obrar milagros en todos nosotros, Señor. Ayúdanos a estar firmes y a ser fieles y ya no permitamos que Cristo salga del corazón. Bendice a todos tus hijos y en este momento tan importante para tu hija, nuestra hermana Martita Navarro, tu Espíritu Santo descienda, Señor. La presencia de Cristo Jesús y el Padre estén con ella en todo momento. Le damos gracias porque tu misericordia es grande y maravillosa. Todavía no entendemos las tantas cosas que veremos, pero por la fe caminamos de aquí a la eternidad. Bendice esta ceremonia bautismal. Bendice a los que somos bautizados, pero también ayuda a los que todavía no son bautizados, para que pronto permitan que Cristo entre sus corazones. Señor, acompáñanos para la continuación de este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de proceder, quiero solamente indicarles que después del bautismo pasamos a los alimentos. Se va a recorrer un poco los horarios que tenemos porque ya el horario ya se alteró por el programa, pero para vivir. Y tendremos, doctor Kevin, clase en lugar de preguntas, porque hay muchos hermanos que solamente vivieron hoy. Así que tendremos clase y los otros temas ya hasta donde el tiempo nos ve hasta la puesta de nosotros. Pero bueno, tengamos paciencia para continuar la programación. Bien, vamos a entonar estas alabanzas. Número 266, Dejo el mundo y sigo a Cristo. Número 266. Número 266, Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues que el mundo pasará. Número 266, Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues que el mundo pasará. Número 276, Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues que el mundo pasará. Número 266, dejo el mundo y sigo a Cristo. Número 286, dejo el mundo y sigo a Cristo, pues que el mundo pasará. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad, dejo el mundo y sigo a Cristo, mi venido Salvador. En mis peregrinaciones brilla en mí su resplandor, oh, qué amor inmensurable, qué creencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad, dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz. Hasta que si me lo mire, cara a cara, mi Jesús, oh, qué amor inmensurable, qué creencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Amén. Esas voces, hermanos, no se escuchan. Así que vamos a cantar todos, cantemos todos. Mi Espíritu, Alma y Cuerpo, 267. Mi Espíritu, Alma y Cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, Te entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda al fuego santo, su sello celestial, soy tuyo Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande, en plena comunión, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda al fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, serienta mi alma negra, de ti, mi vida entera, de ti, mi vida entera, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda al fuego santo, su sello celestial. El número 270, anhelo ser limpio y completo Jesús Número 270 Anhelo ser limpio y completo Jesús Que mores en mi alma tu fulgina luz Mis ídolos rompen los que antes sabén Oh lávame y blanco cual nieve seré Que sólo así ser limpio podré Oh lávame tú y cual nieve seré Oh mírame desde tu trono de amor Haz mi sacrificio completo Señor Te quiero rendir cuando soy tu alto ser Pues lávame y blanco cual nieve seré Que sólo así ser limpio podré Oh lávame tú y cual nieve seré Jesús te suplico postrado a tus pies Tu propia perfecta justicia me des Tu sangre expiatoria la veo por fe Oh lávame y blanco cual nieve seré Que sólo así ser limpio podré Oh lávame tú y cual nieve seré Vengo como paciente te espero aquí Un corazón nuevo por dentro de mí Oh lávame y blanco cual nieve seré Oh lávame tú y cual nieve seré Amén Amén Nuestro Dios, nuestro Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre Amén Tu hija Marta Navarro ha entendido el plan de salvación Ha entendido que tu misericordia la ha alcanzado Gracias Y ha venido a esta tumba líquida para hacer un pacto contigo por medio de Cristo por la eternidad Amén Por su profesión de fe Por haber anunciado el mundo y sus caminos pecaminosos Y por haber aceptado a Cristo como a su salvador personal Hoy, como ministro del Evangelio conforme al mandato del Señor le bautizo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Amén 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 que quiera que estés, donde tú me guíes, digo, sí, Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré, aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado, en las huellas de Jesús, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Amén. Una alma más es para Cristo Jesús. Amén, en nombre de nuestra hermana Martíza, que está en el libro de la vida. Amén. La gloria de Dios, vamos a orar por ella, por su conducción y dirección, y aquí hasta que Cristo es. Amén. Vamos a orar por la iglesia que le ayudó también, los hermanos de nuestra campaña, no hay que Dios les bendiga, no hay que Dios les bendiga, no hay que Dios. Amén. Y vamos a orar porque la obra del Señor sigue adelante. Amén. Vamos a orar por los que estamos bautizados, pero también quisiera orar, si hay alguien aquí que todavía no ha bautizado, y quiera que oremos por él, no sé cuándo se va a bautizar, el Espíritu Santo, hará su llamado ahí, pero hay alguien aquí que no ha bautizado, y quiera que oremos por él, levante su mano, solamente, levante su mano. Amén, 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 amén. ¿Alguien más que quiera que oremos por él, hermanos, que se te bendiga también? Muy bien, quiero decirles algo muy bonito, mañana tenemos otro bautismo. Amén. Y los que quieran venir los invitados, después de las 4 y 5 de la tarde, vienen las personas de Guadalajara y también se va a bautizar. Así que la fiesta sigue. Amén. Amén. Comienza a las 4 de la tarde, están a las 3 de la tarde, así que los invitamos a todos los que quieran estar bien. Vamos, hermanos, a inclinar nuestro rostro para hacer la oración final y orar también y agradecer a nuestro recorrido. Y moremos. Queridos padres, en el Cristo de Dios te alabamos. Amén. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu poder, por tu misericordia. Amén. Porque hoy, nuestra hermana Martita, tu hija, ya es tuya en Cristo, Jesús. Amén. Ya es parte de la familia que se une al cielo, a la familia de Cristo. Dale fortaleza, ánimo, esperanza, cuídala en su camino. Bendice a la iglesia que colaboró en conducirla hasta tus pies. Bendice a todos los bautizados, pero también, Señor, pedimos por los que todavía no son bautizados, que han levantado su mano, que tú les bendigas y les ayudes a llegar pronto a ese momento, el más importante de la vida. Por favor, Señor, tu bendición para esta iglesia, nuestra reunión, por tu presencia, sea santificada, y te pedimos también, Señor, por los alimentos que hemos de comer en esta hora, que bendice nuestra convivencia y que nuestra edificación sea para gloria tuya. Amén. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. 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 Amén.